¡Leo, qué demas! ¡Marica, no! ¡La guitarra, no! Bueno, ahora sí sé que fucking cuando me aparezca el... Memorízate esto, tienes que picarle antes de... Memorízame esto. ¿Cómo me dice? Oye, la probabilidad es mejor cuando hay por lo menos cuatro jugadores. Ya lo sé, pero no tengo amigos. ¡Puta madre, Leo! ¡Puta! ¡Ay, marica! ¿Qué coño es esto? ¿Cómo se borraba aquí? Que ya sé que esto es tuyo. ¿Qué? ¿Qué es mío? Se me olvidó cómo usar esto. Esto está quedando bastante lamentable. No tengo nada. ¡Ni modo! ¿Qué? Tu ni modo sonó como doblaje de Nickelodeon. Esperen. ¿Es una broma punk? ¿Por qué los pezones están tan separados? Ok, bitch. Good, I guess. No, esto es una mierda que una mierda es esto. ¿Qué demonios? Leo, cut it. ¿Qué? No me puedes culpar por dos cosas y que las dos sean mías. Ya lo sé, lo que es el tuyo. Los dos son la que tú dirías. El mío está peor, créeme. No, no, en mí está, pero mierda, mierda. No de que quedó mal, sino de que ni siquiera lo voy a terminar. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ok, vamos a ver. Maldita sea. Sí, ok, sí, ya. Ese fue el primero del que te culpé. Ah, pensé que había que... Qué gonorre. Pienso que había que hacer la frase. Exacto, yo hice lo que me pidieron. Te inspiraste. No hice nada malo. Sí. Con el pip-lup ahí. Uy, qué gonorre. Yo soy pip-lup. No mames. O sea, qué bien te quedaron las dos de la izquierda. Me siento a mí. Oigan, no hay que ver el que hizo de... Yo digo que... Eso explica por qué dijiste lo de... Exacto. Eso explica por qué dijiste lo de las personas. Güey, pero me hizo... No, pues. Tienen que admitir, me salió muy bien el trasero. Genius. Genius, por dos. Esto me está quedando muy mal. Pero se va a tener. Creo. 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 Pero siento que es un crimen contra la humanidad. Oh, no. Puede ser. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Momento de paniquearse. Momento de paniquearse. ¿Pero qué es eso? No. Damn. Jesus Christ. Jesus fucking Christ. Qué miedo. Sabía. Mira qué bonito me quedó. ¿Y su nariz? No, I'm sorry. Pero me quedó. Ay, qué bonito. Como que mareado. Ay, como que te hubiera dicho una voz. Como que mareado. Si está verde el cos. No, había apreciado los estos verdes. Pero, en fin, mareado es sinónimo de borracho en algunas partes de Latinoamérica. Ah. Leo, qué le va. Marita, no. ¿Bunny? ¿Tú te quedó a crush? That's fucked up. Ahí va a escribir Connie. Creo que se llama Connie. No, no, no. Es que mira sus ojos. Mira sus ojos. Mira sus ojos. ¿Por qué me está viendo para arriba? Marita parece un rabi. Así no es. Mierda. Oh, no. Oh, no, sí. Oh, no, efectivamente. Fuck. That's what she said. Oh, no. That's even worse. Oh, man. Fucking God. That's what she said. Te cortaste súper gracioso, pa. Sí, sí, sí. Fuck him up. Nah. Como esos videos que te gustan. It's not even that bad, pero it is that bad, ¿sabes? Podría ser mucho peor. No te preocupes. Lo entendí perfectamente. Me faltan cosas. Me faltan cosas importantes. El maldito micrófono. La guitarra, no. Marita, ¿qué? No te puede hacer. Creo que me tocó el que hizo Day. Y estoy muy feliz. Oh. No, qué. Oh, sí. Oh, estoy orgulloso de esto. A ver, está. No, qué gonorrea. Bueno. Leo, estamos reconectados. Leo, estamos reconectados. Puedo andar. me estoy a pesar igual es que no me dio tiempo ah no era el tuyo pensé que era el DJ también me quedó si se dan cuenta los dos hicieron lo mismo eran los múltiples personajes y solo dijeron ah si voy a ser el de la izquierda el otro no importa a ver esto de Francesca fue que hermoso si es cierto que era mierda Matías mira mira como bajó a esta hora de arte te dan como 5 segundos literalmente ok por favor bueno ahora si sé que fucking cuando me aparece el memorízate esto tienes que picarle antes de memorízame esto lo bueno es que tenemos más tiempito aquí para que quede bonito yo eso lo veo como algo negativo oh god así lo voy a dejar está horrible pero así lo voy a dejar que by the way me está quedando muy bien no creo no es cierto no si es hermoso si es cierto tú estás en ventaja porque literalmente estás viendo esto en la unidad no al revés está en desventaja porque los takes son higher para ella y así ella la caga nos podemos burlar más de ella nos podemos burlar más de ella con mierda mejor como una mierdita mejor ay que bonito me quedamos i hate it so much oh no puedes es demasiado detalle fuck fuck el tiempo ay si es cierto hue puta que ok ok 10 de 10 a ver a ver que se cuece para hacer una imitación no león no le diga una cosita pana pero miren que bonita me quedó la no le damos sin oxígeno de tanto reírme ay me encanta qué bonito tiene la mano de tates en la última ahhh las tres evoluciones de zykonas Ah, ya, ya, that makes more sense. ¡Es que me dio aquí un león! ¡Joder! ¡Buenas tardes! ¡Qué onda! ¡Está bueno! ¡Tienes cuerpazo, papá! Me encanta como lo único que se mantuvo exacto fue... Fueron los abdominales. ¡Tu cabeza! ¡Ah, ahí también! ¡Los abs y más o menos la cabeza! Pero, you know, si le dices a alguien que eso es Pyramid Head, como que podría entenderlo hasta siempre. Period. Period, bro. Period. Period. Period.